La Universidad Pedagógica Nacional históricamente ha ocupado un lugar relevante en el pensamiento educativo colombiano. Y en este sentido, en estos espacios de divulgación del conocimiento, hacemos presencia con 27 novedades en donde encontramos diferentes títulos en nuestros campos de investigación. Y en verdad, eso nos hace muy felices y nos pone muy contentos y ojalá podamos transmitir toda esa alegría a los colegas, a los estudiantes, a toda la comunidad que nos esté visitando. Son resultado de investigaciones y resultado de convocatorias. También traemos novedades que están relacionadas con coediciones. Esto es un avance importante, pues estamos realizando alianzas con otras instituciones. También traemos nuestras revistas acostumbradas, las ocho revistas indexadas y eso es muy importante. Es la oportunidad para que el pensamiento educativo, pedagógico, didáctico y disciplinar que la universidad ha construido durante décadas, continúa siendo vigente, continúa aportándole a la educación y a la transformación social que requiere nuestro país. Es cada vez más gratificante encontrar a la universidad pedagógica en la feria, permitir una democratización del conocimiento a través de las publicaciones, en las revistas, en las colecciones, que son de una u otra manera los resultados de las investigaciones y las inquietudes de nosotros como maestros que trabajamos conjunto a nuestros estudiantes. La colección SIU 41 años es traer al presente todo aquello que estaba evidenciado, no solamente en documentos, sino en algunos casos toda esa experiencia subjetiva de los investigadores y los maestros, porque los libros son hechos por sujetos que han vivido esa experiencia. Es a la vez la posibilidad de realizar un balance de la trayectoria investigativa de los grupos para favorecer su circulación, difusión y debate de los desarrollos investigativos y la posibilidad de hacerle un homenaje al centro de investigaciones de nuestra querida UPL. La Pedagógica Radio está también este año con nosotros, estamos transmitiendo en vivo desde la Feria del Libro y eso es un avance también que vale la pena resaltar. Bueno, dentro de las actividades que desarrollamos este año en la Feria Internacional del Libro, la Pedagógica Radio tiene talleres, uno, el taller de radio para la paz y los derechos humanos, también tenemos el taller de grabado que es liderado por profesores de la Facultad de Bellas Artes y los estudiantes del Semillero Investigación Arbitro. También decir que nuestros maestros de las diferentes facultades han venido a hacer sus programas en pregrabados, en vivo. Los y las invitamos a que continúen visitando nuestro stand, que difundan su existencia a través de los medios que tengan en sus manos y que hagan uso de todo este material que está puesto para fortalecer el campo de la educación en Colombia. En fin, todo un pensamiento dedicado a la universidad pedagógica que proyecta pensamiento de vida para el país. ¡Gracias!